Esta idea surge específicamente a partir de dos grandes motivos. Uno de ellos, el primero, que tiene que ver con la importancia que nuestra universidad tiene desde múltiples perspectivas, institucional, política, social, geográfica, económica, productiva. Por supuesto, desde ya la importancia que tiene en cuanto a la producción de conocimiento y saber científico, no sólo en la ciudad y la región, sino también en una importante zona de influencia. Pero también fundamentalmente sobre la necesidad de construir herramientas e instrumentos que nos unifiquen, que nos representen colectivamente, que construyan una empatía que tenga que ver con aquel egresado o egresada de nuestra universidad. Ya somos más de 28.000 desde el inicio de actividades aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Por lo tanto, es que propusimos esta idea. Existe un día nacional del docente universitario, del no docente universitario, del estudiante universitario. Y como nuestras competencias alcanzan sólo a nuestra Casa de Altos Estudios, es que, bueno, se nos ocurrió proponer un día del graduado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. de manera tal que elegimos el 9 de mayo como fecha representativa y simbólica de esta conmemoración en virtud de ser la misma, el 9 de mayo, la fecha en la que por primera vez se realizó en el año 1973 una colación de grado aquí en nuestra universidad. ¿Y cómo sigue esta historia, ya instaurado el 9 de mayo como día del graduado? ¿Qué actividades se pueden hacer, ya que son múltiples las actividades que pueden unificar a los 28.000 graduados de la universidad? Absolutamente. Por supuesto, todas aquellas que tengan que ver con una conmemoración y una solubración protocolar, más formal, pero además las 5 facultades que le dan vida a nuestra universidad seguramente se imaginarán distintas maneras de celebrar y conmemorar esta fecha. Bueno, recién en el debate del Consejo Superior ya surgieron algunas dudas, algunas ideas, perdón, como por ejemplo convocar a los 19 primeros flamantes egresados para homenajearlos en este primer 9 de mayo que podremos celebrar esta jornada. Bueno, ojalá que sea no sólo conmemorando la actividad, el día, perdón, desde el punto de vista del compromiso y de la responsabilidad que implican ser egresados de una universidad pública y en particular de la de Río Cuarto, sino que también podamos celebrar y festejar con la alegría que merece este hecho.